La mojarra plateada va a estar más o menos entre 7.000 y 8.000 pesos el kilo, mientras que el kilo de mojarra plateada va a estar en 10. Primera pregunta que se tiene que hacer usted, ¿a quién le voy a vender? Pues ahora, ¿qué es lo que viene? La primera parte es que tengamos unos reproductores de buena genética. ¿Qué significa unos reproductores de buena genética?